Espere, tiene los ojos rojos, a lo mejor está enfermo. ¿Usted cree? Iré al médico, cuando tenga tiempo. Tome asiento. Tengo trabajo, está en su casa. Dijo que no estaba ocupado. ¿Está bueno? Señor Chen, ¿hace cuánto que nos conocemos? Lo conocí el primer día que llegué a Dalliam. Lo recuerdo. Han pasado un par de años. Fíjese, su negocio se ha convertido de una taberna a un restaurante. No es un trabajo fácil. Lo felicito. Se lo agradezco, pero me vigila todo el tiempo. Es parte de mi trabajo y nunca presto demasiada atención a nadie. Si es un buen ciudadano y respeta la ley, todo estará bien. Si no, será castigado. Por supuesto. ¿Qué le sucede, señor Chen? ¿No está en apuros, o sí? No. ¿Seguro? Porque antes no se guardaba nada. Ha comido muchos caramelos, ¿no es así? ¿O solo quiere que me vaya? Haré lo posible para que se quede más tiempo. Escuche lo que dijo. Ahora está siendo amable. Señor Chen, preste atención. Este lugar ha sido tomado por japoneses. Hasta tienen una planificación para 100 años. Por eso le recomiendo que se comporte. Señor, estoy totalmente confundido. No se engañe. Hay una enorme red de seguridad. Usted ya sabe de eso. No hay manera... ...de que escape. Señor, ¿y usted está ebrio? ¿Ah? ¿Mmm? A lo mejor. Todavía tenemos habitaciones vacías aquí. Puede descansar cuando quiera. Le busquearé una taza de té. Señor Chen, siéntese. Señor Chen. Lo que le acabo de decir se lo he dicho a todos. Es para que no se preocupen, no se angustien, no se asusten y estén prevenidos. ¿Ah? Yo digo y hago todo por asuntos oficiales, ¿entiende? Una cosa más. La justicia es una virtud. Y... La sabiduría... ...también lo es. Pero usted ya sabe. Siempre hay un chico... ...más inteligente que el resto. Uno que sobresale entre todos. Así que... Cuidado. Con cualquier cosa. No sufra por su propia sabiduría. Pediré que le sirvan un té. Gracias.